La Cumbia de un Solo Tono Tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Yo les canto esta cumbia pa' que todas se vuelvan locas Movete mamita movete que yo soy el que te la toca Que yo soy el que te la toca y en tu cara se te renota Venid y vas a ver que con un dedo te vuelvo loca Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Y dice así, sí, sí Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Yo les canto esta cumbia pa' que todas se vuelvan locas Movete mamita movete que yo soy el que te la toca Que yo soy el que te la toca y en tu cara se te renota Venid y vas a ver que con un dedo te vuelvo loca Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Esta es la cumbia de un solo tono, la que se toca con un solo dedo Y como tiene un solo tono los otros dedos los tengo al pelo Ahí, oí Y dice así, sí, 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 sí Este es mi cumbia, no que no sonaba Y dice así, sí, 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 sí Gracias.